Hemos tenido ya un informe con respecto a las estadísticas de lo que ha sido el mes de enero y febrero con respecto a turistas de otras provincias de nuestro país, como así también turistas extranjeros. Hace un total entre enero y febrero de turistas de 127.000 personas que han ingresado a nuestra provincia y se han distribuido en diferentes lugares turísticos. ¿La mayoría de dónde son? La provincia de San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, de Ushuaia han venido turistas que de acuerdo al informe que tenemos por parte del personal, turistas extranjeros, hemos tenido el país de Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos que en su mayoría es en menor cantidad, pero sí han pernotado en nuestra provincia durante los meses de enero y febrero. Lo que es el circuito serrano es a donde más se ha notado la presencia de turistas, llámese turistas de provincias colindantes, es el lugar donde más se han congregado las personas. Después lo que es la ciudad de Merlo, localidad de Villa de Merlo y Villa Merced. ¿Cuántos efectivos policiales estuvieron abocados a este operativo? Lo que es, comprende policía caminera alrededor de 300 efectivos en lo que es el mes de enero y febrero. ¿Cuál ha sido el número tanto en enero como en febrero de turistas que han ingresado a la provincia? Sí, en el mes de enero alrededor de 72.000 personas, turistas de otras provincias, han ingresado en el mes de febrero. Fue un número aproximado de 52.900 personas. Un 25% de aumento con respecto al año pasado. Un 25% de aumento con respecto al año pasado.